Montemaría Media te invita al desayuno con el trío dinámico. El sábado 11 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Cupo Limitado. En el 601 Segunda Avenida en Chulavista, California. Acompáñanos y trae a tu familia. Informes, teléfono 619-420-1538. Dios es amor y te ama.